Hola, soy Gustavo Angarita. Estoy en trance de regalarle un libro a los niños de Baupés o de Guainía. Es importante regalarle libros a los niños, porque aunque parezca un factor cultural, es ante todo una diversión. Es bueno que desde niños se acostumbren a que las cosas importantes, lo que llaman cultura entre comillas, sea fundamentalmente entretenido. Entre los cuentos de Pombo y El Principito merecido por los dos. Todavía no sé por qué he cogido estos dos libros, pero de todos modos creo recordar que cuando yo era niño alguien me regaló El Principito y me hicieron leer los cuentos de Pombo. Así comenzó, digamos, mi carrera de consumidor de libros. Y espero que los que reciban estos libros acarreen con la misma historia. Porque regalar un libro es nuestro cuento. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.